I always want to be my problem I always want to be mine Dame 24 mil besos Y así sabrás por qué el amor Quiere mil besos cada instante Y mil caricias cada hora Con tus veinticuatro mil besos Se intensifica los minutos De un día esplendido, ¿por qué? Lo que asustí es al noche Ninguna historia alucinante Ni frases que digan la gloria Solo te pido bésame Con tus veinticuatro mil besos Digo plenamente el amor En este día de alegría Cada minuto es todo mío Bien igual, hermano mío, bien igual Bésame, es una noche Ninguna historia alucinante Ni frases que digan la gloria Solo te pido bésame Con tus veinticuatro mil besos Digo plenamente el amor En este día de alegría Cada minuto es todo mío Con tus veinticuatro mil besos Se intensifica los minutos De un día esplendido, ¿por qué? Con tus veinticuatro mil besos Tú me has llevado a la alegría Con tus veinticuatro mil besos Cada segundo bésame Con tus veinticuatro mil besos Vivo plenamente el amor Con tus veinticuatro mil besos Cada segundo bésame Con tus veinticuatro mil besos Tú me has llevado a la alegría Con tus veinticuatro mil besos 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 Gracias.